hola amigos soy yaro 39 y en este vídeo vamos a hablar sobre bim seguramente todos debéis conocer bim que a mi parecer es el mejor editor de texto para gene o linux sobre todo para la terminal las primeras veces que usé bim me pareció muy complicado yo encima usé vi sin m que era más complicado aún pero poco a poco le vas cogiendo el gustillo y con tal de no salir del terminal pues es el que más utilizo sobre todo para editar texto desde el terminal como he dicho y se ha convertido en mi editor por defecto incluso para programar en este artículo vamos a ver cómo aplicar la configuración definitiva de bim gracias a un repositorio que encontrado en github como es habitual en el mundo del software libre bien posee una gran capacidad de configuración y personalización así que decidí buscar en la red configuraciones que facilitará la tarea de programar y me topé con un repositorio de github creado por amix que durante ocho años ha estado usando y modificando bim para obtener un bim rc definitivo el repositorio en cuestión lo podemos ver e instalar de la siguiente forma para la instalación más básica basta con instalar el comando siguiente vamos a abrir un terminal y así ya está abierto vamos a pegar esto git clone git github amix bit bim rc git ging bim room team sino que cada 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 paquete trae unas instrucciones que pueden ser más o menos complicadas a veces son muy fáciles y se instala sin ningún tipo de problema y otras veces son más complicadas y se hace prácticamente ininstalable yo sigo instalando los repositorios de bim la versión awesom bim rc vamos a ver para la versión es como sigue nos encontró la orden vamos a probar a la bim a ver después de las instalaciones que lo hemos hecho ha cambiado el colorido y salen líneas es una customización otras modificaciones que se pueden hacer pues a mí no me gusta especialmente hombre para programar viene mejor porque vienen los números de línea en la línea escape 2 puntos q si funciona normal solo lo hemos cambiado lo hemos customizado un poco y para programar vienen las líneas pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver